En muchos relatos sobre los tiempos antiguos, se nombra un arma especialmente mortífera denominada fuego griego. Se trataba de una sustancia especialmente inflamable que según los relatos de la época podía arder hasta debajo del agua. Bastaba con que una flecha estuviera impregnada para que tanto la nave como el área de alrededor se viera envuelta en llamas. Se fue incluyendo en las catapultas pero lo que más destacaba era una especie de lanzallamas creado por medio de un bastón unido a un depósito que contenía el líquido. Se cuenta que fue una poderosa arma incendiaria muy utilizada por el imperio bizantino. Era una mezcla secreta de ingredientes altamente inflamables, como petróleo, alquitrán, resina y otras sustancias químicas. Su fórmula exacta se mantuvo en secreto a lo largo de los siglos. Los bizantinos protegieron celosamente los detalles para mantener su ventaja militar.